Hola, hola, hola amigos, mira nada más que caso de carnitas se hacen aquí en Saguayo, 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 primo, 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 mira nomás, ay, 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 me dicen que alrededor de 600 kilos y con esto me atrevo a decir que es uno de los casos de carnitas, no sé si sea el más grande de Michoacán o de México, pero bueno, ahorita que lo estamos documentando, pues ya tú tendrás a bien el decirme si solamente es el de Michoacán o en todo México sería el caso de carnitas más grande y bueno, vamos a preguntarle por aquí de la carnicería, Don Bosco, de la carnicería Don Bosco que está ubicado acá cerca en la salida hacia el rincón y bueno, platícame un poquito desde a qué hora se empiezan a hacer todo esto. Normalmente estamos aquí desde las 6.45 de la mañana. 6.45 de la mañana. Ya hasta que se termine el día. En este caso, ¿qué estamos haciendo? Aquí estamos haciendo la fritura donde vendimos la manteca, salcochamos el cuero para el chicharrón de espuma. Ok, aquí va a salir chicharrón. Sí. Chicharrón de espuma, todo esto va a ser chicharrón en un ratito más. Sí. Muy bien, ¿cuánto tiempo tarda este proceso? Ay, pues a veces hasta, aquí andamos hasta las 3, 3 y media de la tarde. 3, 3 y media. ¿Y acá en este? Aquí es lo que es la aldilla de chicharrón, la barriga. ¿Cuánto tiempo se tarda este? Normalmente también unas 4 horas. 4 horas. ¿Y de aquí sale toda esa grasita que sale, se vende como manteca? Sí, aquí mero. Muy bien, no son propiamente de, si es carnitas o solamente son chicharrones? Aquí es puro chicharrón. ¿Puro chicharrón y aquí toda la aldilla? Toda la aldilla. Y aparte el otro más chico para las carnitas. Exactamente. Pero todo va junto. ¿Cuántos kilos estamos hablando de que tenemos en este caso? De alrededor de unos 700 kilos. ¿700 kilos? Sí. ¿Entre cuántas personas lo mueven ya una vez terminado? Normalmente. ¿Las 4, 5? Ya normalmente pues yo solo que lo hago y lo lavo y todo. Yo solo. ¿Lleno no se mueve? No, lleno, Juan. Está muy pesado, es una tonelada. Ok, ok. Estoy en el caso. ¿Y a qué horas estaríamos disfrutando ya de los chicharrones? En una hora, en una hora. Mira nada más. Ay, ay, ay. Pues bueno, mira nada más estos casos. Esta aldilla y estos chicharrones que van a salir. 700 kilos, 700 kilos. Así que pues bueno, te invito. Te invito a que vengas. Te invito a que disfrutes. De unas ricas carnitas, de unos ricos chicharrones y una rica aldilla aquí en Saguayo. ¿Dónde están ubicados? En la calle Don Bosco, precisamente. En la calle Don Bosco. En la carnicería Don Bosco. Porque están allá. Ahí está la carnicería. Y también allá te están vendiendo ya las carnitas por allá. Atendiéndote y mira nada más. ¿Estas ya están? Estas ya casi están listas para rendirlas. Ok. ¿De qué proceso seguiría? Echarlas a otro caso más caliente para que se reviente lo que es el cuero. Estas tienen carnitas, ¿sí? Sí, estas tienen carne. Ay, 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 ay. Pues bueno, ahí está amigos. Si te gusta esto de las carnitas, de los chicharrones, de las saldillas, de todo lo que se hace aquí en Saguayo. Y mira nada más el tamaño del caso. Ay, qué pollo, qué barbaridad. Y no es un jacuzzi, precisamente. Así que, pues vente, vente, vente a disfrutar de la gastronomía saguayense. De estas delicias, de estas ricuras. Que van a estar en un ratito más saliendo. Mira nada más qué tamaño de caso. Mira, para que tengas más o menos la idea, el tamaño de él. Y el tamaño del caso. Así que, pues bueno, déjame en los comentarios. No sé si sea el caso más grande de Michoacán. Pero por lo menos de esta región, sí es el más grande. Así que, carnicería. Don Bosco te espera. Acá, justamente en la calle Don Bosco. En la salida del rincón, o la entrada del rincón. Acá en Saguayo, Michoacán. Primo, primo, primo. En estas visitas de las fiestas patronales. Pues ven, ven y degusta este manjar. Saludos a todos. Gracias, amigo. Hasta la próxima.